Pues bueno amigos, ya como vieron aquí en el título del video, hoy les voy a enseñar unas partes de mi motocicleta La calqueé con tipo fibra de carbono Y ya también el asiento lo había puesto, lo había tapizado con fibra de carbono Y ahora compré una calcamonía para calquear aquí, no sé si alcanzan a apreciar Pero, calqueé todo el escape Y no me costó caro la fibra, esta la conseguí en el baratillo Me la vendieron como en 80 pesos más o menos, medio metro cuadrado Y la verdad es que está muy bien, se maneja muy bien Esto simplemente se pone como calcamonía Y para que agarre esas molduras, como esos orificios y todo esto Se calienta con un encendedor o con una pistola de calor Para que saliera mucho mejor Y pues aquí ya le calqueé esto Y también el asiento por lo había tapizado, aquí ya como están viendo Y el frente, en la parte de aquí También le puse la fibra de tipo de carbono, que es una calcamonía Y de aquí de abajo También le puse en los mandos, en ambos, en el izquierdo y en el derecho Como están viendo ya aquí Y pues la verdad es que no sale muy caro Yo se lo recomiendo que lo pongan Esto ya hace gusto de cada quien Porque si vi en los comentarios que mucha gente puso Que es una basura, que es una mierda itálica y todo eso Yo la verdad les voy a ser sinceros Cualquier moto, sea la marca que sea Independientemente del modelo o cilindraje Es muy buena sabiendo la cuidad Porque pues muchos son muy patas Y la verdad es que le dan pinches aceleradones O la corretean Y pues les dan en su madre en pocas palabras Y yo respeto los gustos de cada quien La verdad Estos videos pues yo los he estado subiendo Más que nada por diseño Por estética de su motocicleta Les enseño y les doy idea Más no quieren saber que pues a mi me encanta esa moto A mi se me hace perra esa moto Yo la modifique a mi gusto Obviamente he tenido mucho más motocicletas Han sido Yamajas, Hondas y todo ese show E inclusive también tuve una Pulsar Una Pulsar 200 Tuve una Duque también Que esa no la vieron Porque la verdad es que Aquí en Guadalajara pues Se las están robando mucho Las Duques Las Pulsar Las Hondi Invicta También tuve una en roja y una en azul Que pues en aquel entonces no hacía videos Pero Pues la verdad es que yo he tenido más motocicletas No es la única Esta me la quedé porque pues no quiero llamar la atención Para que me la roben Porque como les digo Yo ya tuve una Pulsar y me la robaron A la semana A los 14 días que la compré Y la verdad es que se siente muy gacho Porque pues obviamente uno se compra sus cosas Con su esfuerzo Y pues para que se la roben En un ratito La verdad es que pues está de probables a la situación Pero pues así es mi bendito México Y si tú que estás viendo este video Que tienes una BMW Una Duque Una KTM Una Yamaha Una Suzuki Kawasaki 600 500 1000 La verdad Te voy a invitar a que te ahorres sus comentarios Porque pues obviamente hay mucha gente Que con gran esfuerzo se puede comprar estas motocicletas Y tú por suerte O por ir al destino O porque trabajas O por como quieras Tienes una moto de mucho más valor Eso no te hace ni mejor persona Ni más persona Ni nada Así que pues los invito a que no hagan sus malos comentarios Porque pues obviamente Hay gente que con esfuerzo se puede comprar esto que están viendo Y claro Esto no significa que yo sé Que yo pueda aspirar solamente a esto Porque como les digo Yo ya tuve mucho más motocicletas Pero pues la situación en la que estamos Es a lo que deja que tener a la gente Esto Y obviamente hay gente que las tiene Porque pues simplemente se partieron la mano Para tener lo que tienen ahorita que están viendo O la 125, 110 No importa si es Yamaha Este Itálica No importa la verdad Lo importante de este blog que estoy haciendo De mi canal Es De que Es únicamente por diseños Y es por pasión a las motocicletas Por diseño y por todo Así que pues ahí les dejo Este pequeño tip Amigos Y el siguiente video Voy a tratar de explicar Este Como leer las llantas Las medidas rines Presión y todo Esperen el video Y también Voy a hacer otro De como cambiar los bujes de mi motocicleta Porque los bujes de la horquilla trasera Ahí además están Bailando No sé si se alcanzan a ver Ahí que se mueve un poquito Eso que se mueve Es porque los bujes están desgastados Y lo voy a comprar más para adelante Y para los suscriptores Que me estaban pidiendo Que hiciera Este Como se hacían los servicios Completos de esa moto Pues espéralo Más o menos Como una semana más Porque ya Este se la voy a cambiar Y a mí se está un poco negro Si te gustó este video Te invito a que te suscribas En la parte de abajo Dejas tu comentario Dejas tu buen like Y ya saben amigos Que nos vemos Hasta la próxima Adiós